Hola gente, voy a hacer de comer a esta gente Mira Los libros estos de recetas que compré en Vintez Uno de recetas italianas he encontrado Una receta de cordero Lo que pasa es que es Con polenta No se me ve Y no tengo polenta, tengo que comprar Pero bueno, es como la guarnición Le hago otra guarnición y ya está Pero voy a hacer la carne, como pone aquí Estofado de carne y ya está Vale, se cortan dados La carne de cordero, se pone una cacerola Al fuego, no sé si tengo dados Creo que no, porque llevan hueso, no pasa nada Se pone al fuego con aceite Y se dora el apio, la cebolla Y la zanahoria No sé si tengo apio, voy a decirte en el congelador Bueno, voy a echar aceite En la olla y voy a poner A pochar Cebolla, apio y zanahoria Zanahoria nos hemos cortado también, que tiene Voy a echar dos cebollas La receta viene como para una ración pequeña Pone media cebolla Voy a echar dos cebollas y le voy a echar Aunque no pone ajos en la receta Yo intentándome Es que tengo ilusión de estrenar mis ajos Voy a echar una cabecita de estas pequeñas Ya saco de mi jardín Y son ajos muy tiernecitos No sé si podrán comer Porque no huelen muy fuerte Bueno, sí, ¿eh? Poco sí Me da ganas de probarlos así crudos Pero igual pica mucho Los ajitos estos Los que son pequeños Igual los hechos enteros Me he arrastrado sillas Que están entiando el salón ¿Qué pasó? No, estoy hablando con la cámara Uy, se pelan solos Salen disparados Están como súper frescos Qué lástima Tienen como una capa Como si fuera cebolla Estos que son más grandes Los voy a partir así por la mitad Los he hecho así Tienen como una capa así rara Como la piel A ver, se ha calado el apio congelado Que ya está troceado Y lo he hecho así Esa es una goina de marines Está guay, ¿no? Por escalar Y también esto Qué chula Bolis Dos bolis Mira Estos dos bolis Y dos Es de lana O sea, está vale una pasta, ¿eh? Tiene 88% lana Es auténtica de marinero No es de las malas Lo que pasa es que te queda muy grande Lo he subido otra vez en el barco Qué guay Estos son pegatinas Estos son pegatinas De bolis Y bolis Te han dado a ti todo el homenaje a hogar Tengo que recitar la banderilla para secar ropa Estamos lavando mucha ropa para llevar a Marruecos Hemos subido del sótano Ropa de verano Bañadores Con sorpresas Y estoy lavando todo Y aquí secando La lleva tres lavadoras Y a ver si puedo lavar otras tres de aquí a la noche No creo porque cada lavadora Estoy poniendo programas no largos Porque solo es para quitar el polvo de la ropa Miro una hora cada programa Y hago dos por dos Madre, el cordero son medallones de cordero Digamos Entonces Lo voy a echar el cien Voy a echarlo ya Lo voy a enseñar como está de dorado Y se ve porque se nubla Yo lo voy a echar ya Me voy a echar sal Y pimienta Y todo quiero la harina por una ramita de romero Tengo que rallar los tomates Tengo que rallar los tomates ¿Por qué no se raya nada? Solo sale agua ¿Qué pasa con ese tomate? No se raya nada No se está rayando No se puede rallar A ver esto Lo voy a quitar un poco la capa de... De cual patina Antes que se lo llame todo Esto se lo comerán las gallinas más a gusto Y así que se me ha caído agadito A ver Es de limón Como lo hago así Como para arroz con leche No se cuanta piel tengo que echar Voy a ir a poner la ramita de romero al jardín Y desecho esto Mira tengo aquí una ramita de romero Romero no soy muy dulce a romero Tiene sabor muy fuerte Bueno que hay que quitarlo Este es fresco Para poder coger la planta No sé si les echará para atrás un poco a los niños O lo del romero Pero que no Yo como lo que sea El sabor es que si no estás acostumbrado Por ejemplo el cilantro al principio A mí me costaba mucho también Y ahora que me gusta No me importa Claro como gusto Y lo he hecho a gusto también en la comida Así les doy la vuelta a la carne Y le voy a echar sal por este lado La parte roja para abajo Y ahora le voy a echar agua Y voy a cerrar la olla Se puede hacer sin cerrar la olla Dejándolo ahí a fuego medio, bajo Un par de horas También si se puede hacer a fuego lento Pues mejor si tenemos el tiempo A ver que más viene por aquí Se agrega entonces el cordero Junto a la piel del limón Sal, pimienta Y se espolvorea el romero picado A continuación se incorpora el vino Lleva vino que yo no tengo No suelo cocinar con vino Así que le echaré agua La pulpa de tomatería es en la chau Y se dejan cocer Todos los ingredientes a fuego lento Durante aproximadamente dos horas Y ya está Tiene los ingredientes A esto es de la polenta No tengo Los ingredientes Es de ternera Estoy usando cordero Voy a echarle otro vasito de agua Voy a dejar, no sé, media hora Si a fuego lento son dos horas Voy a ir moviendo Voy a hacer también pan He puesto harina blanca y harina integral Le voy a poner un sobre de levadura Le voy a echar un vaso de agua templadita Tirando a caliente pero sin quemar Y lo voy a mover un poco Antes de echarle la sal Y un poco más de agua Yo el pan siempre lo hago a ojo Siempre me preguntáis Tenéis recetas con medidas En el canal de recetas He hecho primero la levadura Porque no me gusta juntar la levadura con sal Porque la sal no le gusta la levadura Me gusta el azúcar Porque es un hongo Entonces dejo que a más y un poco Y ahora le voy a echar una cucharadita de sal Y un poco más de agua Como medio vaso El agua la he hecho a ojo Si veo que es poco le echo un poco más Por eso lleno al vaso entero Lo dejo amasar un rato Y veo a ver como queda la textura Si queda muy líquido le echo un poco más de harina Y si queda muy seco le echo un poco más de agua Depende de la bola como la haga Bueno he hecho un poco más de harina Bueno he hecho un poquito de harina también así por encima Para cuando crezca Para que no se pegue Lo voy a tapar con un trapo Y lo voy a dejar reposar Lo voy mirando Como hace bastante calor será rápido Porque el levado depende de la temperatura ambiente Y ahora en la cocina estamos como a 26 grados O algo así Voy a vaciar Ya me han traído Rafi Yo que me iba a sentar a editar ahora Esta media hora Pues esta media hora va a ser para doblar ropa Tres bolsas como esta tengo Está el día como gris O sea no hay ni luz Voy a doblar Esta montaña ni se ve Bueno gentecita Aquí estoy haciendo el pan Lo voy a hacer en la sartén Pues solo hago finito Para que se haga bien la miga No se vaya a quedar crudo No se lo he hecho muy grande Creo que es más grande que la sartén La sartén estaba cero inoxidable Y ahí va a dar Igual le quito un poco Porque es que la otra bola es un poco más pequeña Quería hacer dos panes Y con este me he pasado Tengo aquí haciendo patatas fritas Y allí tengo haciendo huevos cocidos Suena freír al aire también Y el pan Bueno lo voy a hacer churra un poco aquí por los bordes Porque se levanta un poco la verdad Tenía que haber puesto menos masa O sea repartirla más Más en dos mitades La olla ya la ha quitado el fuego Voy a esperar que suelte un poco solo Como tengo tiempo Y voy a aplanar este pan Huele como a palomitas Bueno mirad como ha quedado Que espectáculo Me voy a coger un trozo bonito Para la presentación Ay que tiene una sonrisa Que es una cara sonriente La carne que gracia Uy el limón No se lo quito No le voy a tapar la sonrisa Nos ha salido un plato feliz Ay como quema el limón Bueno mirad Me acompaño con unas patatas fritas El cordero Que tiene una pintaza A ver como está de blandito Oh se deshace Se deshace Y un huevito Y un huevito Mirad el pan que bueno El pan en sartén La verdad que es rápido Y queda muy bueno Gentecica Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí Hasta el final del vídeo Os quiero recomendar Un par de vídeos Relacionados Aquí abajo tenéis uno Y aquí arriba tenéis otro Para que podáis elegir El que más os guste Espero que tengáis un bonito día Y muchas gracias Chao Adiós ¡Gracias!